Muchas gracias a Dios y a ustedes que están en este lugar, a Dios porque me salgo del mundo, donde el mundo no da nada bueno, y a ustedes porque están aquí, Mateo 28 y 19 dice que, por tanto y por todas las naciones, vos quitándole el nombre de 3, y tú y tú salve, yo lo por el mundo y yo lo por aquí. ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios, Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están aquí respaldando, que nos respaldaron sus oraciones, bueno, yo, mi testimonio es que estoy muy agradecida de Dios por el silencio que me dio de nacer en un lugar cristiano, y creer en un lugar cristiano, por mis familias que me están viniendo a seguir, yo estoy transitando un nuevo escalón, y a partir de hoy digo primero para el mundo y digo para Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias a Dios! Gracias a Dios. Gracias a Dios hermanos y hermanas que el Señor nos bendiga. Amén. Hay que lograr un tiempo porque nuestro abrió nuestro abrió nuestro poderoso, nos ha permitido en ir crecer básicamente, crecer, nacer en un lugar cristiano, y es una bendición muy grande ser cristiano y nacer en un lugar cristiano. ¡Gloria a Dios! Mateo en 19 dice, por tanto ir y hacer discípulos a las naciones, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Nos ha permitido este gran anhelo, este gran deseo de obvizarnos para cumplir con su palabra y vivir una vida agradable a Dios. Amén. Dios bendiga a los amigos. Mi pastor es mi pastor. Bienvenido. El Evangelio de la Iglesia de San Francisco y el Evangelio de los Padres, el Espíritu Santo, bajo el mandato de Mateo, el capítulo 28, versículo 19, el capítulo E, que hace el capítulo a las Naciones, el capítulo de los Padres, el niño del Espíritu Santo, y bajo también, la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, donde dice que es hacer una buena conciencia hacia Dios, una buena conciencia hacia Dios. Y bueno, le agradezco también al pastor, pero si no a mí, a él le dice...